Con el representante legal de Elizabeth Silverio, quien desde la noche del lunes se encuentra ingresada en ese Instituto de Cirugía Especializada. Para que nos dé los detalles de cuál es la situación, cómo se encuentra la paciente en esos momentos. Bueno, acabo de verle. La tienen esposada a la camilla. Yo no sé para qué. Tiene dos agentes del nuevo modelo penitenciario, dos mujeres. Y la información clínica que nos han dado es que sigue en estado muy crítico. Tiene siete días que no orina. Ese mismo día que no defeca. Y tiene el abdomen, parece que es una infección en la vejiga. Por lo que le pusieron una cápsula para succionarle el área de la orina. No por el área natural, sino por una bolsa. Bueno, esa es la información y parece que sí tiene una infección delicada. Se hablaba de un sangrado. Sí, esa parte, el sangrado parece que venía como consecuencia de que ya no podía defecar. Consecuentemente con el esfuerzo, realmente tuvo un sangrado protuberante. Esa parte no me dieron la información si ya se controló. Pero lo que no han logrado todavía es que en condiciones naturales ella defeque u orine. Lo que es un tema crítico de mucha sensibilidad por el hecho de que ella no tiene... Tiene una cuarta parte del estómago succionado, cortado por una cuestión de salud. Y además de eso, que ella no tiene la vesícula. La vesícula ya ha sido estripada. La vesícula, en consecuencia, es el área de reciclaje de esos tóxicos que deben ser expulsados por la materia fecal o por la orina. Y ella no está defecando ni orinando. Tiene siete días ya en esa condición. Sin embargo... ...ejecutivos del centro. Y nos dicen que los médicos le dijeron que ella estaba en condiciones estables. Que usted hace que se encontraba viendo salud. O sea, dentro de su cuadro, pero que estaba bien. Condición estable, yo no sé qué significa medicina. De mismo que en periodismo posiblemente no sepa otras condiciones. Ahora, condiciones... Hay gente que está en condiciones estables, que no significa gravedad. Pero sí critican. O sea, había que ver a qué se refiere el médico. Debieron preguntarle a qué se refiere cuando dice que está en condiciones estables. Yo conversé con ella, ella conversó conmigo. Ahora, está postada en una cama, es posada. Y le vi una bolsa que es por donde le están succionando la orina. Cuando a una persona le están succionando la orina porque no puede orinar, ni puede defecar. Yo no sé si eso sea bien. Una gente que no tenga un espacio, un reducto, como es la vesícula, a donde reciclar lo tóxico que se implica. Pero se estaba hablando de una simple deshidratación en algunos medios atras. Bueno, yo no puedo asumir lo que dicen los medios. Ustedes saben que no todos los periodistas son especializados en área. Hay periodistas que te hablan de acusación cuando es una medida de coerción. Porque quizás el colegio de periodistas no se ha encargado de instruir las diferencias. De manera que yo no puedo dar respuesta de lo que diga un medio. Yo puedo dar respuesta de lo que vi. Y además de lo que me han comentado. ¿Y esto no sería ya un punto a tomar en cuenta para que se le varíe la prisión preventiva? Sería una crueldad si hicieran eso. El abogado que haga eso es un perverso. El abogado que enferme a una persona o simule que está enfermo para conseguir su libertad sería una perversidad. No, no. Sí, sí o sí, no. Me refiero a que se le varíe, o sea, porque... Porque se encuentra en condiciones críticas de salud. Mire, aquí estamos viendo un tema de salud. Yo en salud no soy bueno. Ahora, en sede judicial, y esta no es la sede judicial, ya uno deducirá lo que corresponde en sede judicial. Pero usted deja claramente establecido que no es una táctica para que se le varíe la medida cautelar alista. Cuando uno se defiende sin ser atacado, se acusa. Yo no me estoy defendiendo. Estoy simplemente explicando que si alguien hiciera eso, como estrategia, como artería, sería una mala arte. Y yo no practico malas artes. No es mi estilo. Ella la internaron porque los médicos decidieron que había que internarla. Y nosotros le pedimos a la autoridad que haga esa gestión. La fiscal del distrito, efectivamente, correspondió con esa gestión y está en el centro de especialidad, dando el seguimiento al médico tratante. ¿No sería algo que se pudiese ayudar? ¿Es que, por ejemplo, si usted tiene esta condición que usted la vio, lo que aplicaría es que siga en una cárcel en estas condiciones? ¿Ustedes se van a quedar de brazo cruzado? No, de brazo cruzado no me voy a quedar. ¿O no están las condiciones? A nosotros nos apoderaron para que hagamos las gestiones para sacarla de la cárcel. Para que le quiten las esposas como la tienen en la cama y posada, innecesariamente. Para eso estamos apoderados. Pero esa parte la vamos a dirimir en sede judicial. ¿Que vamos a quedar de brazo cruzado? Eso no es metilo, ni es metilo de un abogado. Sería una estafa que un abogado lo apoderen para que le ayude a gestionar, para que gestione la libertad de una persona y no haga la gestión. Ahora los jueces decidirán. Lo que sí me parece a mí, con toda honestidad, que es una crueldad innecesaria. O sea, dictar prisión preventiva contra una señora que siendo extranjera, domínico jamaiquina, que tiene nacionalidad jamaiquina, donde creo que no hay tratado de tradición con la República Dominicana y se pudo dar a la fuga y nadie la traía, sin embargo no se fue. Segundo, dio el frente con su verdad, no necesariamente la verdad, ahora su verdad y salió medio por medio a explicar su verdad. No huyó. ¿Cuál es la razón para meter la presa? O sea, no lo entiendo. Otra cosa, por eso la fiscal del distrito parece que lo comprendió, porque la fiscal del distrito es madre, igual que esta señora que tiene dos bebés, uno de ocho meses y uno de año y medio, es madre. Y parece que la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, sí entendió que no era necesaria una prisión preventiva. Eso lo hizo los abogados de los querellantes. ¿Usted pudo lograr, doctor, que le despojaran de las esposas a ella? No. ¿No lo pudo lograr? Hice toda la gestión y hasta el momento no. Voy a continuar en eso, porque me parece que no es necesario, porque hay dos agentes penitenciarios, mujeres, si una se mantiene dentro para que ella no se vaya a ahorcar, o no se vaya a envenenar, o no se vaya a matar en el baño, si es el temor, y otra se queda en la puerta de afuera, de una habitación de una sola entrada, ¿cuál es la necesidad de tenerle posada en la cama? No, 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 yo no lo sé. No, no lo sé. Lo que digo es que para su seguridad física, con una que esté dentro de la habitación, y la otra que esté fuera, por la seguridad de que no se vaya a dar la fuga, no es pertinente que la tengan en posada. ¿Usted pudo conversar con Elizabeth, que es muy asistente ante esta situación? Mal, muy mal. ¿Cómo se siente una gente que está en este estado de salud, con una esposa puesta pegada a la cama? Muy mal, del que es innecesario eso. Justa. Oye, esa juez tiene que revisar su conciencia. Vamos a actuar conforme al derecho con la acción recursiva. Solamente puedo decir eso. Y, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes acerca de lo que se alegó en ese tribunal? Nada, que todo es un show mediático. ¿Representa ella peligro de fuga? Pero, ¿y cómo peligro de fuga? Si ella... Nada, que ya le dio la gana de fallar así.